Comenzamos el quinto bloque del Bonsai del Cerrito y vamos, seguimos con el teatro Vamos a tener esta vez a Lucho Ramírez, tenemos que es director de Si es Jueves y Este Y tenemos a María Alejandra Jaime que ya ha venido al Bonsai del Cerrito Ya es de la casa, ya es de la casa María Alejandra Ya es de la casa, así que le damos la bienvenida a ellos dos ¿Cómo están? ¿Cómo están María Alejandra? ¿Cómo está Lucho? Muy bien, muy bien, gracias por recibirnos Muy bienvenidos Muchísimas gracias Un gustazo tenerlos acá en el Bonsai Y están con Si es Jueves, Este, Si es Jueves, Este, ¿verdad? Correctamente, de Conrado Arbiza De Conrado Arbiza Que es un dramaturgo uruguayo divino, un excelente escritor de comedias y tiene textos muy muy interesantes Esta hora dice que son tres mujeres con una vieja amistad que se reúnen los jueves con la excusa de tomar el té Sí, correctamente Que creen en sus familias, ¿no? Sí Lo que en realidad hacen es jugar a las cartas, al póker por dinero En un jueves como cualquier otro llega la hija de una de ellas, indignada porque descubrió que su marido le era infiel Pero no solo eso, sino que además es un pervertido Sí, señor Poco después cae el hijo de otra de nuestras amigas veteranas, la dueña de casa que también quiere divorciarse con la excusa que no le gusta la vida que está viviendo Y manifiesta su deseo de ser feliz, pero para lograrlo necesita vivir un tiempo con su madre, mientras organiza su vida Propuesta que la madre rechaza inminente con la excusa de que no se dé por vencido, pero en realidad es para no sacrificar su bien ganada libertad No, 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 ella ya cumplió con sus deberes como madre, como esposa y ahora quiere ser feliz y libre A las madres les hubiese encantado que sus hijos se hubieran juntado hace 15 años Y en el medio de este día lleno de divorcios decían nacer de celestinas Y que de sus tormentas personales reanuden ese amor adolescente que pueda salvarlos de un futuro lleno de soledad Así es, si es jueves este, una obra de Conrado Arbiza Sí, señor Contame algo de Conrado Arbiza Mira, pasó algo muy lindo porque este proyecto nos los presentó a la compañía, al Teatro de la Baraja Que presidimos María Alejandra y yo ¿Ustedes no son venezolanos para que no saben? Sí, sí, sí Somos de Venezuela Ya tenemos 5 años acá en el país y tenemos 5 años haciendo teatro, por suerte ¿Es un proyecto ustedes dos juntos? En realidad nos conocimos estando acá, la compañía ya viene fundada de Venezuela Nos conocimos acá e inmediatamente hicimos como click Y nada, ha sido como una relación de mucho construir, de trabajar juntos Tenemos como formas de trabajar muy parecidas, vemos el teatro desde un mismo lugar Y está bueno cuando vos te conseguís a alguien que sueña de la misma manera que vos Claro Nada, trabajar juntos y ha sido un placer y crecer juntos aparte Entonces volviendo a Conrado Arbiza Esta obra nos la presenta a una de las actrices del elenco, Gabriela Cuartino La leímos desde que la empezamos a leer, no podíamos parar de reírnos nosotros en la casa tomando café Y no podíamos parar de reír y sobre todas las posibilidades que nos podía dar de juego el texto Empezamos a contactarnos con el dramaturgo y viste que a veces esos vínculos son como bastante complicados No, no, Conrado ha sido un amor de persona, súper humano, súper cercano Nos escribe todas las funciones para ver, para desearnos como muchos éxitos Es como un tipo que ¿Conrado es uruguayo? Sí, sí, sí Que a pesar de todo lo que él transita por la vida Mantiene como el humor y una alegría por vivir que es maravilloso Cuéntanos un poco de sus personajes Vos de esos dirigís, ¿no? Sí, yo dirijo la obra También estoy en la parte del diseño de la escenografía María Le es una de las actrices Tenemos a Gabriela Fumia, ¿verdad? Gabriela Fumia, sí Cristina Cabrera, Gabriela Cuartino, María Alejandra, Jaimes y Vitorino Francia Correcto ¿Cuál es tu personaje, María Alejandra? Bueno, mi personaje es Maru Maru es una mujer de 30 años que tiene hijo y decide un día dar un cambio radical a su vida Quiere volver a ser feliz porque no es feliz en su matrimonio Y bueno, de la noche a la mañana, por ciertas circunstancias que no puedo contar porque tiene que ir a verla Por ciertas circunstancias decide que ella no puede seguir más casada porque ella tiene que ser feliz Y bueno, llega a la casa a donde está tomando el té su madre con sus amigas Y con toda su historia, con lo que le pasa, que ya no puede más, a punto de explotar y a contar la decisión que acaba de tomar Y bueno, se encuentra con lo que ocurre en la casa Pero bueno, ahí empiezan a pasar miles de cosas La decisión que yo tomo, obvio, desencadena muchas cosas entre las señoras, entre las madres, las dos madres Y bueno, empiezan a pasar las locuras de esos jueves ¿Tu personaje tiene 30 años, dijiste? Sí, mi personaje tiene, así como yo, como la vida misma Sí, sí, mi personaje tiene 30 años Tiene 30 años, pero se viste un poco antiguo, ¿no? Bueno, esa parte se la voy a dar al dire A ver cómo se está con el regimiento Esa fue una de las cosas que les comentaba al principio Que la obra nos permitía como jugar mucho, ¿no? Y una de las cosas que la diseñadora de Vestorio también es una de las actrices Abrela Cuartinos que nos propusimos desde el principio Fue darle como todo un juego quiche Que es este movimiento noventoso Donde renunciaba como a cualquier Cualquier cosa que estuviera como establecida en el momento Entonces, nos parecía que con esta obra que era tan disparatada Porque como dice María Alejandra Es un jueves común para ellas tres, ¿no? Por los enredos del personaje de ella Y por los enredos del personaje del hijo Es que empieza a pasar todo esto, ¿no? Claro Entonces nos parecía que esta estética era como perfecto Porque le iba a dar como una luz, como un color Sí, tiene muchísimo color los trases Sí, esa ha sido una de las cosas que más ha gustado Entre otras tantas Pero sí, estamos muy contentos con el trabajo de Gabriela En el diseño, en la escenografía también aporta pilas La música también Porque la música también entra como dentro de esa cultura Hay como música de los años 60 Entonces están los Beach Boys Están los TNT Están muy lindas, la verdad Entonces, claro, empiezas como a entrar como en una época Que sabes que, bueno, que es hoy Porque te relacionás con las temáticas que se están hablando Porque eso es lo bueno de esta comedia también Que a pesar de que es hilarante Te invita a la reflexión Pero entras como en un espacio atemporal A nivel de música, a nivel de vestuario Es alucinante No, y te digo que Lucho como director Consiguió como, aparte de la estética También entre cada uno de los actores Como una actuación que va perfectamente Con la propuesta que estamos presentando O sea, en ningún momento te choca La actuación de nosotros Con respecto a la escenografía Y con respecto a los vestuarios Al contrario, tiene que ser así Tiene que ser así porque sí No es como que algo no te cuadra Entonces entras como en ese mundo Desde el momento que tú te sientas Entras como en esa historia Y la verdad es que está divertidísima Divertidísima Yo tengo que resaltar el trabajo de los actores De verdad, tanto de mi compañero Como de mis tres compañeras Hay un hombre solo Sí, hay un hombre solo Que es Vito Franco Vitorino Franco Lo enloquecen, ¿no? Bueno, o él enloquece también Sí, no, Vito que es un divino La verdad, hizo un trabajo maravilloso Va, es mi pareja Porque hay un momento que bailamos Cantamos, bueno, hacemos de todo Es mi pareja La verdad Desde el minuto uno Congeniamos Es un actor que es bastante generoso En ese aspecto Y le estoy muy agradecida Bueno, y las tres señoras Que no pueden más Sí, sí Es algo que yo resalto todo el tiempo Porque de verdad Lo que es el trabajo de Cristina El trabajo de Gabriela Cuartino El trabajo de Gabriela Fumía Es impresionante Yo soy de las que me meto por debajo de la cortina En cada función A buscar un hueco Porque quiero verlas Porque aparte Son de creativas De buenas actrices De divertidas En cada función Hacen cosas que te dicen No puede ser que en cada función estén mejor Es imposible Y sí, están mejor Y la verdad es que Es un trabajo que siempre me gusta resaltar Porque aprendo muchísimo de ellas Y está divino Siempre y cuando el director Pero lo interesante de esta obra Ha sido eso Como la disposición del elenco al juego Y eso Y no mecanizar como situaciones Que a veces vas y esperas que se rían Que pase esto Que pase lo otro Sino no Yo siempre estoy en todas las funciones Y me siento Como para ver lo que están haciendo Y siempre me río Por más que tenemos Ocho meses de ensayo Las funciones Siempre hay como una cosita Siempre hay algo ahí Sí Siempre Que hace que vos digas Vos, qué bien Qué bien O sea Qué lindo Claro, eso hace que la obra se mantenga viva Claro Y si está viva para ellos como actores Va a estar viva para los espectadores Claro Es que si mirás las fotos Es impresionante Ya te causa gracia Solo mirarlos Sí El colorido Las caras Las sonrisas La forma que se mueven Es impresionante Es que en esto de las actuaciones Que comentaba María L Nosotros también quisimos Como trabajar En lo grotesco Pero no en lo grotesco Como horrendo Sino como En lo grandilocuento Es grotesco pero elegante Exacto En lo grandilocuento Entonces claro Son personajes Que si bien Las cosas que tienen Que dicen Son súper importantes Y es con lo que el público Se relaciona Están magnificadas Todo está muy grande Todo es muy magnificado Y eso es lo que termina Dándote gracia Entonces es de verdad Ha sido un trabajo Muy interesante Nosotros teníamos Ya dos años Que lo único que hacíamos Éramos dramas O obras de denuncia social De denuncia política Veníamos como por esa línea De investigación Y en diciembre dijimos Tenemos que hacer algo Para divertirnos Por favor Vamos a aflojarlo Porque ya Y ha cumplido su objetivo Se divierte el público Nos divertimos nosotros Eso es importante El público busca mucho También este tipo de obras Sí Y la verdad es que El público está copado Toda la gente que ha ido Está copada Porque algo también Que está bueno resaltar Aparte de que Todo es muy Como dice Lucho Es muy grotesco Todo es muy exagerado La escenografía Algo que consigue Lucho Siempre que No es porque sea Ni mi amigo Ni mi amigo No es porque sea Lucho No es porque sea Lucho No Sino que de verdad Todos los actores Que hemos trabajado con él Siempre resaltamos Que él busca la organicidad Siempre en las actuaciones Entonces mucha gente dice Todo es grande Todo es exagerado Pero todo es muy orgánico Las actuaciones Y él siempre resalta eso Sí, me encanta que jueguen Y está bien Pero siempre y cuando Todo lo que ustedes hacen En el escenario Esté justificado Desde la verdad Desde la verdad Exacto Entonces nosotros por ejemplo Él es un director Que le gustan los actores Que proponen Y te deja proponer Siempre y cuando Sí Siempre y cuando vaya Obvio por la línea Que él quiere trabajar Pero nunca te dice que no Propone Incluso te pide que propongas Tráeme cosas Mostrame Y bueno Si yo lo que te estoy dando No te sirve Dame tú también Y trabajamos en conjunto Que eso para el actor Es muy agradecido Sí Él siempre ha trabajado Ojo esa línea Es que yo siento eso Que hemos perdido un poco Dentro de nuestro quehacer Como actores Hemos perdido un poco Como la independencia creativa ¿Viste? Claro Entonces claro Incluso nos hemos acostumbrado A ir al ensayo Al que el director nos diga Lo que tenemos que hacer Y De esta manera se prepara Y se elabora mejor el personaje Porque el actor Está más cómodo también Exacto Sí Claro, claro Vamos trabajándolo juntos Pero Es tu personaje Claro ¿Entendés? Vos tenés que hacer tu trabajo Yo hago el mío Y vos haces el tuyo Y ahí es donde yo creo Que el espectáculo Se enriquece Porque son En este caso Son siete visiones Porque está la asistente de dirección Que es un querido Ismael Silva Los vestuaristas Tenemos también Unos productores Que son casi de la familia ya Son como La familia postiza De La Baraja Que es Wiproducciones Divino Y entonces claro Toda esta gente Trabaja con el mismo fin Y es presentar Un buen espectáculo Un espectáculo Que entretenga Pero que a su vez Eduque Y que la gente Pueda relacionarse con ella Exacto Sí, sí, sí Lucho Para la gente que no te conoce ¿Cuándo llegaste A Montevideo, Uruguay? Y llegamos hace cinco años Sí Sí También venís por la situación De allá de Venezuela No, a mí me pasó Que Ya yo Había salido Un poco antes Porque me había ido A estudiar a Buenos Aires Estaba haciendo Una especialización Allá en dirección teatral Con el maestro Carlos Yanni Este Y estando allá Se dio la oportunidad De bueno De volver De quedarme en Buenos Aires Pero tenía muchos amigos Acá en Montevideo Entonces Y ya yo había venido Hace doce años para acá Y siempre fue Una ciudad que Que me cautivó Que me enamoró O sea El tener la rambla Son como pequeñas cositas Como tener Ese cielo todo el tiempo ¿No? Los edificios tan bajos Claro Yo vengo de Caracas Pero la celeste La celeste siempre Yo vengo de Caracas Que es capital Y es una locura Luego viví en Buenos Aires Que es tres veces Más locura Sí, sí, sí Entonces claro Llegó un momento Que dije no Necesito como Tranquilidad Claro Quiero estar tranquilo No hay necesidad de correr No hay necesidad de estar En un subte En un vagón de subte Oliéndole la axila a otro No hay necesidad No hay No hay necesidad Claro No hay Se puede ir tranquilo Para que sí se puede imitar Claro Entonces nos vinimos Para Uruguay Se vino Uruguay Edificios bajos No hay subte Claro No hay axila La axila está completamente alejada El espacio personal se respira No, no, no Se respira mejor Exactamente Pero las distancias son más cortas Y podés caminar y evitar La hora pico del omnivore Claro Si no te iba a decir Porque el omnivore Pico acá Claro Pero fuera de broma También Estamos como Súper agradecidos De la compañía Con Con el país Porque nos ha recibido Muy bien Los teatros Han sido súper receptivos No te digo que no Que al principio Nos costó Porque no nos conocían Pero una vez que la gente Se fue dando cuenta De la factura De nuestro trabajo Como del producto Que entregábamos Y que si bien Estamos jóvenes Todavía Hay como mucho profesionalismo En lo que hacemos Se nos fueron abriendo Muchas puertas Se fue acercando Gente como muy divina Muy querida Teatros Que estamos sumamente agradecidos Nos empezaron a abrir las puertas Entonces claro Eso para uno que es extranjero En un país que llegas Poder hacer Lo que estudiaste Tu pasión Eso hay que agradecer Eso es lo más importante Poder Realizarse uno personalmente Totalmente Bueno Es el caso de Marielle Que yo sigo a Marielle en Instagram Con muchos seguidores Es impresionante Todo lo que haces Además de que Ella es preparadora física Y toda la pasión que le pones Sí, sí, sí La verdad es que Un día tomé la decisión De hacer lo que me gusta Porque yo estoy Bueno, yo estoy en la universidad Soy licenciada En relaciones industriales Pero cuando Bueno, antes de graduarme Hice unas pasantías Sobre mi carrera Y en ese momento dije No Esto no es lo que quiero Para mí Esto no es lo que quiero Para mí Y bueno Tomé la decisión De hacer lo que me gusta Costara lo que costara Sí, claro Y la verdad es que Bueno Estoy muy muy agradecida Como dice Lucho Con Uruguay Porque yo después Que me vine de España Llegué acá Y desde el primer momento Que empecé a trabajar Con él Yo llegué Bueno, en enero Llegamos Él de Venezuela Yo de España Y comenzamos a trabajar Juntos en mayo ¿No? Por ahí, sí En mayo Y bueno De ahí no hemos parado Y la verdad es que Eso es algo Que no tiene precio Sí, sí, claro Es algo que Y bueno Lo que siempre le digo a la gente Uno tiene que salir A buscar las oportunidades Tiene que crear las oportunidades Algo que siempre dice Lucho Y creo que por eso También congeniamos mucho En la compañía Es que no podemos sentarnos a esperar Claro Tenemos que hacer Tenemos que hacer Y buscar Y hacer Y tampoco hacer por hacer A veces cuando estamos viendo las obras Leyendo obras No sé qué Yo empiezo Pero vamos a hacer tal cosa Bueno, Mariale Pero vaya, va Vamos a sentarnos Esto por esto Y por esto Y por eso Ay, bueno, va Es verdad Tienes razón Porque yo soy Yo soy la parte Sí, sí, sí Pero activo Ya, sí, sí Ya, se pone la actriz Me dice Claro Hagamos bodas de sangre Mariale Bodas de sangre Ta, 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 ta Que me encanta No, amamos Lorca Somos grandes fanáticos de Lorca Pero claro Empezamos también Porque claro Yo soy director y diseñador Ella es actriz Pero cuando nos sentamos Como a evaluar los proyectos Somos productores Claro Es que es lo que se venda más también Claro, ¿no? Y que le interesa Y no Y que también hay una cosa Que es interesante hablar Y es La cantidad de obras Que hay ahora en carteles Montevideo El crecimiento teatral Que ha habido En los últimos años Claro Que eso está interesante también Y está interesante Como invitar al público No solo que venga Y vea nuestra obra Sino que vaya Y apoye El Teatro Nacional Que vaya y apoye El Teatro de Montevideo Hay muy buenas propuestas Hay mucha gente Que se sacrifica Horas de ensayo Transporte Y está ahí Y está bueno eso Son unas cuantas horas también Sí Que son unas cuantas horas Claro, ¿no? Es mucho tiempo Es mucho tiempo Que uno le dedica Y está bueno Que también el espectador Apoye Vaya Y esté ahí Y se vuelva crítico Y aprecie Nuestro Teatro Nacional ¿No? Sí, porque Como dice Lucho No es un secreto Para nadie Que los actores Los directores Todos los que estamos En el medio del teatro No es lo único que hacemos Claro Tenemos que tener Tenemos que tener Un trabajo Que es el que nos da de comer Y este Que es nuestra pasión Pero bueno Todos sabemos Cómo es Porque no viven No vivimos del teatro En lo absoluto Y claro Un abrazo por amor Por pasión Exactamente Bueno Tú más que nadie lo sabe Que también eres actriz Entonces claro Son muchas cosas Que el actor Que el director Que la productora Invierte allí Aparte de las ilusiones Los sueños Es una cuestión humana también O sea Horas de ensayo Hasta la una de la mañana Entras a trabajar A las siete de la mañana Todos los fines de semana Función Exacto Y yo creo que Acá lo que le falta Es un empujoncito más De decirle al público Che Hay algo que está ocurriendo En el teatro Y tienen que ir a ver Súmense Yo no digo Vayan a ver solo comedia Vayan a ver solo drama Vayan a ver solo No Vean todo Vean todo Y después decide Después decide Bueno esto me gustó Esto no me gustó Esto estuvo mejor Pero vean todo Vean todo Porque incluso Hay cosas que están en cartel Que tú ni te imaginas Lo que son Y a veces ves la sala vacía Y estás sentado Viendo la función Y dices Que impresionante esto Y que lástima Que hayan dos personas Sentadas en la butaca Es muy triste Y la verdad yo creo Que falta un poquito De apoyo Al teatro acá en Uruguay Porque Nunca voy a dejar De decir esto Cuando yo me vine A vivir para acá Una profesora de España Me dijo que Uno de los mejores teatros De Latinoamérica Se hacía en Uruguay Ella hizo gira Por Latinoamérica Muchísimos años Y ella dice Yo si no hubiese tenido Que regresar Por cuestiones familiares De España Yo me hubiese quedado En Uruguay actuando Actuando porque Allá se hace teatro De verdad Teatro del bueno La gente del teatro Es pasión por el teatro Lo que falta Es un poquito de apoyo Nada más Un empujoncito Así que bueno Hay que empezar Hay que apoyar Hay que apoyar Para eso estamos aquí Exactamente Para eso hace lo que hace El bonsai del cerrito Exactamente Y estamos preparando Algo muy bueno No voy a decirlo Pero estamos preparando Algo muy bueno Muy bueno Después nos cuentan Después nos cuentan Vamos a tener la puerta Hay alguien Alguien importante Que va a estar hablando De teatro Ah buenísimo Así que después Lo voy a contar Porque no saben ni ustedes No No se vale eso también Y bueno Hay que tener un poco de secreto Siempre hay que tener Algunos Abajo de la raíz En este caso Abajo de la raíz En la maceta Totalmente Bueno vamos a decir entonces Hoy es jueves Hoy está Vamos a ver Gracias Gracias